Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida y contarles una novedad que creo que nos va a interesar o le va a interesar a muchas personas. Hay una nueva ley de inmigración que Cuba está planificando, el régimen cubano está planificando una nueva ley de inmigración y esta nueva ley de inmigración trae importantes cambios que pueden afectar directamente a los cubanos que están en el extranjero. Voy a estar hablando sobre esto, voy a estarles comentando un poco de qué van estos cambios y recuerden que esto es un proyecto de ley, no es una ley, todavía no está asentada como una ley. Déjenme y les comparto el proyecto de ley, véanlo aquí, esta es la Gaceta Oficial, bueno la Gaceta Oficial no, perdón, el sitio del Parlamento Cubano, la Gaceta Oficial es cuando ya es ley, se publica ahí, es el sitio del Parlamento Cubano y como les decía, va a, tiene varios puntos que son muy importantes, así que gracias a todos los que se van uniendo, les agradecería por favor, si pueden también compartir este video con amigos, con familiares y les voy a estar contando de qué vamos. Ok, estas nuevas leyes, a ver, la Asamblea Nacional del Poder Popular está publicando estos proyectos legislativos de extranjería y migración que introducen cambios significativos en las regulaciones para los cubanos residentes en el exterior. Los proyectos que están disponibles en, ya les decía, en la página del Parlamento Cubano incluyen la eliminación del límite de 24 meses de estancia en el extranjero, que es una modificación que va a afectar a todos los cubanos que están fuera del país. Ustedes saben que hasta el momento Cuba tenía este límite y lo estaba prorrogando, es decir, el límite desde la pandemia, ellos lo estaban prorrogando y decían, no, vamos a seguir, vamos a seguir otro año, vamos a seguir otro año. Bueno, ahora con este, si aprueba esta ley, que ustedes saben que lo de Cuba no es un parlamento, es un grupo de gente ahí que levantan la mano y dicen que sí a todo lo que les ponen delante, pues seguramente lo van a aprobar. Y si lo aprueban, pues entonces se quita este límite de 24 meses. El proyecto de ley publicado este lunes busca regular el proceso migratorio en medio de una de las mayores crisis migratorias que enfrenta Cuba. 600.000 cubanos se han ido en los últimos tres o cuatro años. Entonces, ¿qué es lo que lo que está quitando? Es la designación de migrante e introduce una nueva definición que se llama algo así como residencia efectiva migratoria. Según el texto, la residencia efectiva se otorga a aquellos ciudadanos cubanos y extranjeros residentes que durante el año calendario anterior a la certificación pasan la mayor parte del tiempo en Cuba o pueden demostrar arraigo en el país mediante otras evidencias materiales. Es un cambio sustancial con respecto a la estancia de los 24 meses en el exterior. Usted se pasaba más de dos años en el exterior y entonces ya usted dejaba de ser, de tener derechos en Cuba. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, por ejemplo, podía perder su casa, podía perder los derechos a elegir. Cuba nadie tiene derecho a elegir, pero bueno, es uno de los derechos. Ok, vamos a ver. Les sigo comentando. Bueno, según ellos, el objetivo es alcanzar un flujo regular, ordenado y seguro. Mentira, lo que de verdad está pasando es que no tienen turismo y necesitan atraer a los cubanos. Por eso bajaron el precio del pasaporte. Por eso han hecho 20 tipos de cambios, porque están desesperados atrás del dinero que no tienen. Entonces, algo interesante es que la Asamblea Nacional ha abierto los dos proyectos a la participación ciudadana e invita a los cubanos a enviar sugerencias y comentarios a través de correos electrónicos que proporcionan ahí en el sitio web. Esto es algo, ya les digo, novedoso, es algo diferente. ¿Tomarán en cuenta estas opiniones? Yo creo que, yo creo que, bueno, ya saben, es parte del show de decir que están tomando en cuenta a los cubanos en el extranjero. Pero puede ser, ok, todos sabemos por dónde va la dictadura y todos sabemos que en realidad ni voz ni voto para los cubanos que están en el extranjero. Pero bueno, el proyecto de ley de extranjería que complementa la legislación migratoria de la que le estaba hablando se enfoca entonces también en la protección, identificación, documentación legal de los extranjeros en Cuba. Y hay unas cosas interesantes entre las novedades, incluye la regulación del derecho de los cubanos residentes en el exterior a heredar propiedades en Cuba, independientemente del tiempo que hay en estado fuera del país. Es decir, hasta el día de hoy, si usted tenía a su familiar en Cuba y usted, su familiar moría y quería dejarle la casa, si usted era un emigrado, usted no tenía derecho a heredar esa casa porque usted vivía fuera del país. Ahora te están diciendo que sí, que te van a dar ese derecho. Les repito, esto es un proyecto de ley, no es la ley, todavía tiene que aprobarse. Si se aprueba, esos serían los cambios, ok. Los cubanos pueden conservar la propiedad heredada en Cuba siempre y cuando cumplan con los procedimientos legales y administrativos para registrar la herencia. Esto es lo que dice el texto. Y no se perderá automáticamente la propiedad por estar más de 24 meses en el exterior, aunque es necesario cumplir con las regulaciones gubernamentales para mantener estos derechos. Esto es lo que está diciendo el texto. Y, entre otras cosas, incluye mantenerse al día con los requisitos administrativos y fiscales correspondientes. Ahora, cambio en el proceso de entrada y salida del país. El nuevo marco legislativo también aborda la regulación de entradas y salidas al territorio cubano, estipulando los documentos necesarios para ingresar o salir del país. Pasaporte válido, visa en caso de ser extranjero. Además, el documento detalla circunstancias bajo las cuales una persona puede ser inadmisible, incluyendo vínculos con actividades terroristas, tráfico de personas, actos condenados internacionalmente. Y esto es importante. El régimen cubano, y ustedes lo saben muy bien, durante mucho tiempo ha decidido, como le da a la reverenda gana, qué puede hacer, quiénes pueden salir y quiénes pueden entrar del país. Entonces, por ejemplo, a el patriota de Camagüey le acaban de negar la entrada a Nicaragua, por supuesto. El régimen de Nicaragua no sabe quién es el patriota de Camagüey si no se lo dice el régimen cubano. Y así, hay muchos disidentes. Armandito, el periodista de Cubanet, le acaban de negar la salida del país también. ¿Por qué? Por interés del gobierno cubano. Eres una persona de interés del Minin. No te dejo salir. Estás regulado. Y lo mismo pasa con los médicos especialistas. Entonces, esto va a continuar. Y además, ahora establecen una serie de requisitos de por qué no te puedo dejar entrar. Por ejemplo, actividades terroristas. Bueno, el régimen cubano dice que todos los que hacemos periodismo en el extranjero y que somos críticos con la gestión de la dictadura, dicen que somos terroristas. Bueno, a nosotros no nos van a dejar entrar. Eso no es nuevo. Pero también establece una serie de causales. Y entre otras cosas, dice que si usted le puede provocar algún problema al régimen cubano, pues el Estado se queda con la potestad de incluso tú siendo cubano que no te dejen entrar a tu país. Que para mí es una cosa horrorosa. Es decir, tú eres cubano. Bueno, ¿cómo no te van a dejar entrar a tu país? Tú no estás pidiendo permiso para entrar a un país extranjero. Estás pidiendo permiso para entrar a tu propio país. No, no, no te dejan. Porque así es la dictadura militar que impera en Cuba. Pero bueno, esto es lo que hay. El régimen continuará controlando estrictamente la salida de personas del país, manteniendo restricciones para aquellos sujetos que estén, las personas que estén sujetas a procesos penales, obligaciones militares. Y si no has pasado el servicio, no te van a dejar salir del país. O con deudas al Estado. Y esto es importante porque ustedes recordarán que aquí solo hemos reportado la gente que tiene deudas con la ONAT, por ejemplo, no las están dejando salir del país. Ya eso está pasando. Bueno, ahora eso va a quedar asentado en ley. Entonces, si usted tiene deudas con el Estado cubano, el Estado cubano no te va a dejar salir del país. Esto es una de las cosas. Ok, seguimos comentando. Las salidas pueden ser restringidas por razones de seguridad. Es decir, es una dictadura. Entonces, me da la gana de decirte que por razones de seguridad tú no sales del país. Y tú no sales del país. Defensa nacional, incumplimiento de las leyes de inmigración y extranjería. Ya saben, herramientas para que la dictadura te diga puede salir o no puede salir, o puedes entrar o no puedes entrar. Lo mismo de siempre. Yo creo que lo más interesante de todo el proceso y de todo el proyecto es la concreción definitiva de esta iniciativa que ellos ya habían tenido después de la pandemia de eliminar el requisito este de regresar a Cuba antes de 24 meses. ¿Por qué lo hicieron inicialmente? Entre otras cosas, para poderte chantajear y poderte obligar a regresar a Cuba. La gente tenía que regresar en menos de dos años porque si no perdía su propiedad en Cuba perdía las cosas, el derecho ese de importación, de no sé cuántos pesos que puedes importar en moneda nacional. Entonces, por eso lo hacían. Ahora, ¿qué pasa? Que están tan desesperados y que la gente no regresa a Cuba. Y es una realidad. No lo digo yo, están las cifras del turismo ahí. Es un desastre. Nadie quiere ir. Entonces, como nadie quiere ir, ellos están haciendo todo lo posible, bajaron el precio del pasaporte y ahora están eliminando también este requisito, que era un requisito que realmente es absurdo. Ninguna persona pierde su derecho a ser ciudadano de ese país por pasarse 24 meses fuera. En fin. Bueno, voy a leer algunos de los comentarios de ustedes. Qué lástima que no reflejan el hecho de que te quiten la regulación ya uno siendo residente de otro país. Eso es algo que no se entiende. Bueno, en el caso de los médicos, recuerden que los médicos están regulados, los médicos especialistas están regulados. y le ha pasado a más de uno que cuando ha regresado a Cuba, pensando de que le va a dar una regulación dentro de Cuba, y se pasan meses y meses para que los liberen, perdiendo trabajo aquí, perdiendo renta aquí. Lo que pasa es que, tristemente, y hay que decirlo, muchos de estos médicos son tan miedosos que después regresan aquí y no son capaces de denunciar. Me escriben a mí, me lo dicen en privado. No, yo no puedo salir porque, tú sabes, la familia en Cuba. No lo denuncian. Pero bueno, pasa. Ok, vamos a ver. Arelis, del Parol Humanitario. Ok, bueno, ya sabes, 7001. Y, por cierto, a las 5 voy a estar con los abogados de Gallardo. Tengo muy buenas noticias. Vienen cambios importantes en Estados Unidos con temas de leyes y se los voy a estar contando a las 5. Así que esténse pendientes. Déjame ver por acá que alguna otra duda que hay por ahí. Alguien me preguntaba que cuánto, si se eliminan, a ver, si se eliminan esos 24 meses, ahora en qué tiempo se debe entrar a Cuba. Ya no habría tiempo para entrar a Cuba. Así como no sería, ya no tendrías la obligatoriedad de regresar a Cuba. Ahora cambia, y esto es importante en la ley, recuerda que cambia la figura. Ahora la figura que ellos van a presentar, y se los comentaba por acá arriba, cambia de la designación esta de emigrante y introduce una nueva definición que se llama residencia efectiva migratoria. La residencia efectiva migratoria se otorga a aquellos ciudadanos cubanos y extranjeros residentes durante el año calendario anterior a la certificación que pasan la mayor parte del tiempo en Cuba o pueden demostrar arraigo en el país mediante evidencias materiales. Usted es propietario de una casa, usted tiene determinadas evidencias de que usted tiene arraigo en Cuba, de que usted vive ahí. Entonces es el concepto. Pero este requisito de los 24 meses y regresar antes de los 24 meses sería lo que se va a eliminar. Esto, como les comentaba, es un proyecto de ley. No es una ley. Se debe aprobar próximamente. Ya saben que el Parlamento cubano es un chiste. Ahí todos van a levantar la mano y van a votar por unanimidad. Pero bueno, es lo que está ahí dentro de ese proyecto de ley. Y por supuesto, a medida que vaya pasando el tiempo, van a ir saliendo otras cosas y se las estaremos compartiendo por aquí. Nuevamente, gracias a todos por la sintonía. Si de verdad te parece que el trabajo que hago es bueno, si aprecias lo que hago, por favor, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y por supuesto seguirme en todas las redes sociales. Un fuerte abrazo para todos. Nos mantenemos en contacto y a las 5 nos vemos con los abogados de Gallardo López que tengo información importante que compartir sobre cambios aquí en los Estados Unidos. Nuevas leyes que vienen. Un abrazo. Dime, ¿cuál es el periodista que está en el boom? Es Malo Tenko. El periodista que te trae toda la información. Es Malo Tenko. El periodista de la radio y la televisión. Es Malo Tenko. Habla de temas cubanos, de migración. Malo Tenko. Oye, reconectate y comparte, comparte. Déjame un like.